Cuando de nuestro amor la llama apasionada Dentro tu pecho amante contemplas ya sin vida Ya que solo por ti la vida me es amada El día en que me faltes me hará un carrer de vida Perdona si no tengo palabras con que pueda Decirte la inefable pasión que me demora Para expresar mi amor Solamente me queda rasgarme el pecho amada Que en tus manos de seda Dejar mi palpitante corazón que te adora Dejarme el pecho amada